muy buenas tardes amigos de la revista residentes yo soy Rodrigo Moreno y en esta ocasión me la estoy pasando padrísimo con Yedet una mujer hermosa y talentosa que nos ha sorprendido tanto en la televisión como en la música ¿Cómo te encuentras Yedet? Hola estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y de presentar mujeres asesinas que para mí es un sueño. Oye sí esto está maravilloso vaya todo lo que estás haciendo ahorita está padrísimo pero ¿Por qué no nos cuentas un poquito más acerca de tu trayectoria de tu carrera? ¿Cómo comenzó todo esto para ti? Pues yo desde pequeñita quería ser actriz pero era muy tímida y me apunté a clases de teatro y me escondía detrás de las cortinas todo el rato porque me daba pánico pero bueno luego me mudé a Madrid y estudié tres años en en arte dramático y poco a poco fui cogiendo herramientas aún así sentía que nunca iba a ser actriz que que me suponía demasiado para mí era traumático un poco como que no no estaba cómoda delante de la cámara ni del público pero al final la vida me llevó y aquí estoy. Qué maravilla oye cuéntame has estudiado en en España y has has hecho producciones en España pero también en otros países ¿No? No en otros países no esta es la primera que hago fuera de España en España he hecho veneno he hecho paquitas alas he hecho cardo soy una chica Javis allí los Javis son como ahora mismo los directores más de los más importantes de mi país y y bueno he hecho teatro también y muchas cosas he publicado dos libros también como autora he publicado un álbum como cantante o sea me gusta hacer un poco cuéntame un poquito sobre los libros cuáles son los títulos que tienen como la gente podría encontrarlos el primer libro se llama mi último regalo y es mi diario de mi primer desamor es literal literalmente mi diario publicado y el segundo se llama efecto mariposa que también es otro diario y hay como pues poemas pensamientos como es muy crudo es como si te hubiera dado la contraseña de mi teléfono y tú pudieses leer el blog de notas y ver los mensajes y todo esto guau oye cuéntame por favor en qué momento de tu vida decidiste entrar en la música pues siempre quise cantar y conocí a Miss Nina que es una cantante de reggaetón y ella me dijo de hacer una canción y probé me encantó y desde entonces fue en 2017 esto pero como empecé como como actriz a hacer muchas cosas no lo tomé tan en serio y ahora justo publiqué mi primer disco que se llama a los hombres que he tenido que olvidar y soy nueva en la música en realidad porque ahora es cuando realmente estoy tomándolo en serio antes era más como un hobby bueno pero definitivamente el talento lo tienes y más allá de eso el montón de seguidores porque tienes un video que lleva por nombre te arrepentirás más de medio millón de reproducciones no eso está espectacular sí qué representa esto para ti pues me siento muy apoyada mi canción más reproducida tiene más de 8 millones de reproducciones en spotify pero la música igual es como muy es muy difícil no es muy tienes que ser muy constante y todo muy poco a poco pero sí que es verdad que siempre agradezco el apoyo de mis seguidores sin ellos no estaría aquí seguiría sirviendo copas como camarera que es lo que hacía antes de dedicarme al entretenimiento y tengo suerte de tener una comunidad de fans que me apoyan en todo lo que hago incluso cuando no hago las cosas tan bien y me equivoco como persona pues ellos me apoyan siempre me parece maravilloso que te apoyan tanto y bueno desde luego nosotros también los medios de comunicación estamos felices de de ver tu crecimiento y tu trabajo oye ahora sí por favor antes de que me cuentes acerca de mujeres asesinas cuéntame un poquito acerca de de tu último sencillo mi último sencillo se llama la sangre fría y el videoclip es como una película contamos con rosy de palma en la que tengo una escena con ella es muy lorquiano muy almodovariano también como y es que es una canción muy clásica como un tango es muy profunda y todo el álbum en general es es un álbum que es de desamor y que y que que plasma lo mal que lo he pasado en el amor y las relaciones porque no he sido muy inteligente a la hora de escoger a mis parejas pero para el futuro espero serlo bueno te deseamos éxito en eso también pero cuéntame todas estas todos estos éxitos o estas canciones que que están siendo parte del álbum son parte de tu vida sí por desgracia sí sí porque son muy melancólicas incluso tristes son muy tristes por desgracia mi vida profesional ha sido muy bonita y mi vida en cuanto a mis amigas también pero mi vida amorosa no ha sido bonita y el disco plasma justo eso y y la esperanza en poder algún día encontrar un amor que sea sano y que no me consuma ni me haga mal y que no tengas que olvidar después que ya te quedes para ahí ahí para siempre exacto no sé si existe igual el amor ya no estoy no estoy muy creyente en eso ya pero bueno sigamos pensando que algún día llegará oye aparte este bueno sé que te premiaron ya dos veces no o sea mejor intérprete femenino en los premios y mejor look del año en la hoy magazine y luego tengo otro premio tengo más premios pero no me acuerdo de cuáles son tengo como un par más como actriz pero no son tan importantes y luego tengo otro como de identidad y género por 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 mi labor con el colectivo y luego tengo otro premio aquí en méxico que no me acuerdo ahora estoy quedando fatal también de por por la comunidad bueno qué maravilla que también apoyas a la comunidad y que pues todo su talento salga al aire no y que se den a conocer además este ahora sí por favor esta maravillosa noticia y cuéntanos acerca de mujeres asesinas pues mujeres asesinas llegó a mí casi como un accidente uno de los productores había visto veneno y le gustó mucho mi participación en la serie y estaba buscando a una actriz transexual que que diese vida a paula y yo estaba muy cerrada a la hora de volver a interpretar a personajes que fuesen transexuales porque quería hacer mujeres y ya está soy una mujer no pero cuando leí el guión me encantó y cuando estudié la situación de las mujeres transexuales en méxico que es terrible también el de las mujeres en general es terrible pensé quiero usar mi voz para poder luchar contra esto y ya no sólo tomarme esta serie como una ficción sino como una un proyecto que socialmente pueda plantear un debate muy necesario hoy en día que ayude a la sociedad a vernos con más respeto y más dignidad me encanta oye qué te parece si me me das un mensaje un mensaje que sea tal cual de ti hacia las mujeres que qué le podemos decir a las mujeres no sólo en méxico en el mundo que los que viven situaciones difíciles guau es complicado esto yo les diría que por mi experiencia huyan de todo aquello que no les hace bien que a veces confundimos el amor con lo que no lo es y que debemos poner nuestros límites y no permitir comportamientos o situaciones que no merecemos merecemos sentirnos respetadas amadas cuidadas protegidas y no que nadie nos haga sentir menos de lo que somos muchísimas gracias eso estuvo hermoso y bueno pues totalmente apoyando a la mujer y al colectivo también porque no oye este ya para terminar cuéntame qué qué le hace falta a tu carrera para que tú seas súper feliz le falta mucho quiero ser una súper estrella bueno más de lo que ya eres no yo quiero hacer cine quiero hacer cine en la argentina en chile en méxico en quiero hacer cine en hollywood quiero sacar muchos discos quiero ser empresaria también no sé que me queda mucho me queda mucho qué maravilla oye bueno pues desde luego y hermosa vamos a a seguir tu carrera de cerca y pues de parte de los que hacemos la revista residentes te deseamos el mayor de los éxitos y que sigas dándole durísimo te mandamos un abrazo y muchas gracias gracias por este espacio con nosotros gracias un beso nos vemos bye chao muchas gracias